En Tuxtla Gutiérrez, gracias a los patrullajes estratégicos oportunos y sectorizados y a la vigilancia permanente, se recuperó un automóvil robado a los pocos minutos de perpetrarse el asalto con violencia. Se detuvo a tres personas, dos de las cuales portaban armas de fuego sin el permiso respectivo. Los detenidos fueron puestos a disposición del fiscal en turno de la Fiscalía de Combate al Robo de Vehículos. En coordinación con el COVAC y el ICHEJA, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana entregó en el mes de enero 29 certificados de educación primaria, secundaria y bachillerato a personas privadas de su libertad con el fin de fomentar la educación como uno de los ejes rectores en el proceso de reinserción social. Con la finalidad de mantener a Chiapas por debajo de la media nacional en incidencia directiva, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incrementó los operativos de seguridad y vigilancia en el mes de enero, por lo que estableció 86.790 recorridos preventivos pie-tierra, motorizados y de caballería en zonas urbanas, rurales, caminos de extravíos y carreteras del Estado. Resultado de las estrategias desplegadas para inhibir la comisión de hechos delictuosos en los municipios del Soconusco, permitió a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana la detención de dos personas por portación ilegal de arma de fuego y por causar daños a un vehículo. 10 Noticias